Esta correa quizá, cogiéndola así, te dé una sensación de más seguridad, pero la realidad es que te va a tirar el perro. Tienes muchas posibilidades de que tu perro te tire al suelo y que, por supuesto, de que tire muchísimo más. Hola, muy buenas. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mi Perro Educado. Hoy estamos en el episodio número 60. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la correa, cómo utilizar la correa de manera adecuada. Muchos de vuestros perros tiran muchísimo cuando ven a otro perro y además estáis haciendo un mal uso de la correa. Vamos a hablar de todo esto y te voy a explicar cómo tienes que hacer para utilizar bien la correa y para cogerla bien. Lo primero que vamos a ver es cuál es la diferencia entre llevar la correa enrollada en la mano o doblada en la mano de la manera adecuada. Vamos a profundizar más en una temática que ya tratamos hace relativamente poco en el canal. Subí un vídeo explicando un poco que no debías enrollarte la correa de esta manera cuando paseas a tu perro. Fue un vídeo que se viralizó muchísimo. En las primeras 24 horas tuvo 20.000 visitas. Entonces, bueno, vamos a profundizar hoy bastante más en todo esto. Porque si llevas la correa enrollada en la mano, normalmente todo el mundo que lleva la correa así es un indicador de que su perro se porta mal, da tirones, ladra. De que de alguna manera el guía de ese perro o el tutor tiene problemas con el perro, no está pudiendo controlar bien algún comportamiento del perro. Y realmente enrollarte la correa así lo único que te va a hacer son más problemas. Sí que es verdad que te va a dar una falsa sensación de seguridad, pero te va a aportar más problemas que beneficios. Esto es lo que vamos a ver en el directo. Te puede hacer daño, te puede tirar al suelo y te puedes quedar enganchado con la correa. Otra cosa muy importante además es que, claro, la correa es el punto de unión que tienes con tu perro durante el paseo. Entonces, cuando la correa está tensada, está pasando una información todo el rato que es bastante contraproducente y bastante negativa. Y es que está produciendo estrés, está produciendo incomodidad, es algo incómodo al perro. Entonces te voy a explicar cómo puedes solucionar esto cogiendo, o una parte muy importante de la solución, cogiendo, llevando a tu perro con una correa más larga de la que seguramente lo estás llevando ahora. Y por supuesto, cogiéndola sin que te la enrolles y evitando de esta manera toda la problemática adherida o subyacente a llevar la correa enrollada de esta manera. Entonces, fíjate, te voy a enseñar a que puedas pasear con una correa que le da mucha más libertad a tu perro, pero que en el momento que tú necesites, vas a poder pasar a tener a tu perro como si quieres cogido por la correa de un palmo. Fíjate, vas a poder pasar de ir de dos metros a ir a un metro, más o menos sería algo así, o incluso a ir mucho más corto. Y vas a aprender a ir dándole esa libertad añadiendo distancia, o sea, largada de correa o disminuyendo correa. Esto te va a ayudar muchísimo. Vas a disminuir un montón las posibilidades de tener un accidente, las posibilidades incluso de sufrir alguna lesión, ya lo verás. Entonces, como conclusión decirte que de verdad es mucho mejor que aprendas a llevar la correa plegada dentro de tu mano y que le vayas dando la alargada que necesitas, que no enrollada de esta manera, que está fija a la correa, a la distancia, que tú consideras que es la mejor, pero que en realidad, como vas a ir viendo a lo largo de este directo, verás que no es así. Como siempre, vamos a organizar el contenido, primero en la parte teórica y luego ya vamos a ir al final a la parte práctica. Vas a ver ejemplos prácticos, vas a ver alumnos míos en la escuela trabajando con la correa y cómo lo hacen. Decirte ahora, quiero que repasemos los tipos de correa más comunes. Hay como tres tipos de correa más comunes, hay un montón, pero vamos a hablar únicamente de tres, creo que son los que más se ven. La típica correa larga, que es la que has visto. Luego hay la correa corta, esta correa corta sí, es una correa que no te recomiendo para nada. De hecho, no sé ni por qué está en mi casa porque tengo esta correa, pero bueno, nos dais muy bien como ejemplo. Fíjate, esta correa quizá, cogiéndola así, te dé una sensación de más seguridad, pero la realidad es que te va a tirar el perro, tienes muchas posibilidades de que tu perro te tire al suelo y que por supuesto de que tire muchísimo más tú seas, que es como una palanca que te va a tirar al suelo. Fíjate, la gran parte de personas que llevan este tipo de correas, su perro tira, la correa va tensada. Tenemos que aprender a pasear al perro con nuestra correa destensada. Evidentemente esto, aparte fíjate cómo restringe el movimiento, qué restrictivo el paseo con una corrita tan corta. En cambio, la correa más larga, pues oye, es una correa que sí que te recomiendo porque el paseo es mucho más agradable para tu perro, se puede mover. Yo creo que estos dos metros es una distancia para ir de correa bastante razonable, siempre y cuando tengamos la técnica suficiente para que si necesitamos acortarla rápidamente, porque necesitamos por el motivo que sea que nuestro perro esté cerca a nuestro, pues que podamos hacerlo en menos de un segundo. Si hacemos así, desde luego, para mí esta es la correa de elección, es una correa que es súper cómoda, esta es de un material de vinilo, puedes utilizarla también de cuero o incluso de nylon, no te la recomiendo tanto porque el nylon quema, a no ser que sea nylon que lleva goma, que tiene como una especie de costuras de goma y que entonces es como un tacto bastante agradable y tiene más grip, se agarra mejor. Por ejemplo, esta de vinilo es fantástica, pero se agarra muy bien, no desliza, incluso si está mojada sigue teniendo mucho grip. Luego tenemos el típico flexo extensible, no tengo ninguno, esto sí que no tengo en casa para enseñarte, pero seguro que lo has visto, que es como una especie de cajita que se coge en la mano, entonces tiene como un botón que va dando correa o va bloqueando correa, entonces es retráctil esta correa, se enrolla y esta sí que no te la recomiendo para nada y va totalmente en contra a enseñarle a nuestro perro a no tirar de la correa. ¿Por qué? Mira, fíjate, nosotros, esto lo has podido ver en cualquier vídeo mío que hable de cómo manejar la correa, cómo hacer que nuestro perro tire de la correa, pues la correa va a ir destensada y particularmente con nuestro sistema lo que le enseñamos es que con la correa extensada nuestro perro llega a los sitios o tiene acceso a las cosas que le gustan con la correa extensada, entonces el hecho de ir con la correa extensada es un hecho autoreforzador en sí mismo. ¿Qué pasa con el flexo retráctil? Que la correa está siempre tensada y el muelle que tiene dentro está estirando del perro, por lo tanto es algo que ya está generando incomodidad y por otro lado lo más negativo que veo de este tipo de correas es que le enseñan al perro a estirar para llegar al sitio, con lo cual le está enseñando, es un artilugio que le enseña a nuestro perro a tirar, así que esta la vamos a descartar. Entonces, mi recomendación, como te he dicho, una correita de dos metros, cómoda y que tenga un buen grip, que no se deslice o que no queme, ¿vale? De una manera pues excesiva en tu mano. Entonces, ahora te quiero hacer una pregunta y es, déjame en los comentarios en qué momentos tira más tu perro, ¿cuándo tira más? ¿Cuándo ve a otro perro? ¿Tira siempre durante el paseo o tira únicamente cuando más tira? Es en el momento de salir a la calle, es en el momento que más tira y luego se relaja, déjamelo en los comentarios. Luego también te quiero hacer una pregunta, ponme del 0 a otra pregunta, del 0 al 10, valórame cuál es la intensidad con la que tira tu perro. Así que un 0 sería no tira nada y un 10 sería tira con todas sus fuerzas y realmente el paseo es un problema. Déjamelo en los comentarios también. Quiero hablarte de una alumna nuestra, que entró en uno de nuestros programas formativos online. Ella se llama Elisa, tiene un perro que se llama Curro, un mastín, puede pesar perfectamente más de 50 kilos. Y era un perro que antes de entrar en el programa reaccionaba, tiraba muchísimo de la correa cuando veía a otro perro, incluso creo que también ahora, no estoy seguro, pero creo que reaccionaba también con personas en la calle. Y el problema era que además cuando quería ir y no podía liberarse, digamos, de la correa, se giraba y mordía a su dueña. Tiraba con muchísima fuerza, con tanta fuerza que la llegó a tirar varias veces, incluso le rompió dos dedos del pie, tuvo varias lesiones. En fin, fue algo bastante difícil y desagradable para la familia pues toda esta situación, ¿vale? Pues bueno, entró en el programa, tuvo que aprender, por supuesto, a llevar la correa y a gestionar, pues evidentemente, la reactividad de su perro. Ella lo consiguió, un cambio muy, muy importante, en menos de un mes con el programa que es el kit de primeros asilos para el manejo de la reactividad y de la agresividad, que es un conjunto de 12 lecciones súper sencillas. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que al final es muy importante que en vez de pensar, voy a enrollarme la correa en la mano y voy a gestionar la situación como puedas, pues oye, que aprendas a gestionarlo bien, que aprendas a manejar la correa, porque es que si no, de verdad que te puede tener unas consecuencias muy negativas, especialmente si tienes problemas que no solo tiras, sino que también tienes problemas de agresividad o de reactividad. Mira, te voy a compartir pantalla, un momento te voy a poner a Elisa con Curro y con Juan también, que es su marido, que te van a explicar un poco cómo fue todo el proceso y qué les pasa con el perro, cómo pudieron solucionarlo. Curro es muy problemático porque es muy reactivo, pero a todo, a personas, animales, a vehículos, todo. Para dejarle ir a lo que él quería atacar, me mordí a mí primero para que le suelta para ir a lo que él quería ir. Nos ha llegado a morder a nosotros, a mí me ha mordido varias veces, una vez estuve 15 días de baja de un mordisco que me dio en la mano porque muerde, pero no suelta. Teníamos que bajar a horas en las que no hubiera nadie en la calle para evitarnos encontrar con nadie, pero es un mastín y nos arrastra. A mí, de hecho, me tiró una vez y me rompió dos dedos del pie. Me tiró al suelo. Es que es verdad que por muchos vídeos y por muchas cosas que tú veas de pautas para hacer con el animal, si no tenemos esa comunicación básica, el uno con el otro, pues es imposible, es imposible hacer nada. Y siguiendo pautas muy básicas de las que vosotros explicáis, es verdad que el perro empezó a hacer caso y entonces dije, bueno, pues sí que hay una vía de comunicación entre los dos. Yo empecé con Curro, con el kit de primeros auxilios, y ha sido fácil. Ha sido fácil y me ha dado las pautas para lo que yo necesitaba, que era salir por un trozo de ciudad hasta llegar al campo. Y luego en el campo también, pues para todos los animales, personas y vehículos que me encontraba por el camino para que no reaccionara. Bueno, impresionante. Mira, fíjate, quiero ahora comentarte también un documento que ya comentamos el otro día, pero quiero volverlo a comentar porque es muy interesante. Es del Servicio del Sistema Nacional de Estadísticas de Vigilancia Electrónica de las lesiones en Estados Unidos y que dice que alrededor de 423.000 personas adultas acudieron a un centro médico entre los años 2001 y 2020 a consecuencias de lesiones paseando a su perro. En el estudio, bueno, nos explica que había un porcentaje muy importante, creo que era casi la mitad de personas que eran mujeres entre 40 y 65 años las de las lesiones y habían lesiones de todo tipo, como lo que le pasó a Elisa, muchas personas con los dedos rotos, hombros dislocados, incluso reportaban bastantes traumatismos cráneoencefálicos. Así que, oye, no hace falta que te conviertas evidentemente en un adiestrador profesional, pero sí que es verdad que necesitas aprender algunas técnicas básicas para coger la correa y para manejar estas situaciones, vamos a decir, comprometidas. Seguro que ya te has dado cuenta, ¿no?, en este momento que riñendo a tu perro no consigues que no tire de la correa y que, bueno, pues lo único que hacéis es estresaros en uno y otro y entrar en un grupo, en un bucle. Te voy a dejar ahora un vídeo con... Te voy a dejar el link en la descripción con un vídeo del canal de YouTube que te explico. Hoy vamos a hablar sobre todo de cómo coger la correa, que es el paso uno y que es súper importante. En este vídeo te voy a explicar algunas técnicas para que una vez la cojas bien no tire de la correa, no... Sí, no tire de la correa, ¿vale? Puedas ir con la correa extensada, pero ahora sigue aquí en este contenido, no te despistes, luego te lo miras, estará en la descripción y puedes ir, ¿vale? A lo mejor estás pensando, vale, sí, Manuel, pero es que yo me siento más seguro con la correa corta y con la correa enrollada en la mano. No me atrevo a arriesgarme a llevar la corta. De verdad, esto es una percepción que tienes tú por no haber sabido utilizar la técnica adecuada. Te aseguro que cuando hazte la prueba, coge una correa larga y experimenta un par de días, llévate en el bolsillo si quieres tu correa corta y vas haciendo cambios y vas probando y verás que con el sistema que vamos a ver ahora en un momento de recoger la correa dentro de tu mano, plegarla y darle largada cuando lo necesitas, vas a ir como mucho más tranquilo, tanto tú como tu perro. Entonces, te voy a enseñar la forma de hacerlo, todo esto, vamos a ver un alumno nuestro, vamos a ver la... No, lo voy a hacer yo, no es un alumno mío el que te tengo preparado, sino me vas a ir a hacerlo a mí, pero sí que lo vas a ver dentro de una parte de uno de nuestros programas online y esta misma técnica la enseñamos tanto a todos los alumnos que pasan por los programas online como a los que pasan por la escuela presencial. Pero antes, antes de enseñarte la técnica, si estás viendo este vídeo en YouTube, te agradeceré mucho que te suscribas si todavía no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Si te está sirviendo todo esto, también te voy a agradecer mucho que le des un buen like, un buen pulgar arriba y si estás viendo esto en Instagram o en Facebook, te agradeceré mucho que si no estás siguiendo la cuenta, que le des a seguir la cuenta, ¿vale? Déjame una pregunta también, si quieres que te toque algún tema específico que crees que necesitas, que te pueda ayudar, que puede ser de interés, déjamelo abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y ahora sí que ya te voy a compartir pantalla y te voy a explicar la técnica que quiero explicarte hoy. Con los perros y demás no importa ensuciarme el bolsillo. Luego, otra cosa, vas a necesitar también una correa de dos metros y ahora te voy a explicar cómo la utilizaremos. Así que vamos para la pista. Ok. Vas a pasar tu dedo índice por el asa y entonces, fíjate, sobre el dedo índice harás este pliegue y de esta manera sí puedes hacer la correa muy corta o la puedes hacer larga, todo lo larga que tú quieras. Fíjate, te lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Así, por ejemplo, sería un largo de unos 80-90 centímetros y si tú quieres hacerla más larga, pues simplemente lo que tienes que hacer es soltar. Entonces, vamos a evitar a toda costa durante el curso y esto es una cosa que tienes que empezar a cambiar, a no enrollarte la correa, a no querer llevar a tu perro corto porque tira y tienes esa sensación de controlar al perro que en realidad es una falsa sensación. Vamos a aprender a manejar la correa para que tú puedas llevar a tu perro con la correa destensada y ir jugando con las distancias a las que quieres manejarlo. Mira, fíjate, Job, mira. Y ahora mismo estoy trabajando con Job, con la correa pues de dos metros y de repente, por lo que sea, quiero acortármela, simplemente voy a hacer así y ya la tengo cortita. ¿Que la quiero más corta? Simplemente hago así y la tengo pues más corta. Entonces, pues ya verás que durante el curso de manejo de correa, durante la parte de manejo de correa vas a aprender a trabajar con la correa destensada llevando tu perro cerca y luego también vas a aprender a trabajar con la correa destensada llevando a tu perro pues con esta autonomía de dos metros. Bueno, entonces decirte, ahora puedes parar el vídeo si tienes por aquí a tu perro, si tienes la correa o incluso sin tu perro, si tienes la correa por aquí para un momento el vídeo, prácticalo después de verlo para ir generando, creando esos patrones de memoria muscular y que luego te acuerdes una vez hayas visto el vídeo. Esto es importante, que muy importante, siempre os lo digo, solo ver los vídeos no sirve de nada, hay que ver los vídeos y luego, por supuesto, hay que accionar. Bueno, oye, otra pregunta, a lo mejor me estás, o me voy a adelantar, ¿no? Algo que te puede estar pasando y es que, oye, no tengo fuerza para llevar a mi perro a pasear, me hace mucho daño cuando tira, me arrastra, bueno, es una cuestión de técnica, ¿vale? Tienes que coger un poquito de técnica, evidentemente, no todo se soluciona con coger bien la correa, hay una serie de técnicas que has de saber implementar. Mira, voy a compartir ahora pantalla contigo y vamos a analizar el caso y el trabajo que está haciendo Simone con su perro Parvo, es un perro que tiraba muchísimo de la correa, que era un verdadero infierno salir con él a pasear, no solo porque tiraba, sino porque reaccionaba de una manera absolutamente exagerada y quiero que veas cómo maneja, ¿vale? Quiero que veas que evidentemente utilizando las técnicas adecuadas todo puede cambiar mucho, ¿vale? Simone no podía salir literalmente a la calle a pasear con el perro sin que el perro cuando veía a otro perro se volviese un completo demonio, empezase a tirar a dos patas gritando, así que bueno, vamos a ver el trabajo que hicieron. ¡Gracias! 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 Entonces recuerda que si coges bien la correa empiezas a manejar bien el tema de la correa te vas a empezar a relajar muchísimo vas a empezar a poder afrontar esas situaciones problemas de una manera totalmente diferente vas a evitar pues los ladridos vas a evitar que se abalance te vas a sentir tú mucho más seguro o mucho más segura vas a tener la sensación de que realmente pues gestionas la situación de manera exitosa y todo esto os va a relajar muchísimo tanto a tu perro como a ti. Bueno, vamos a ir acabando ya el directo de hoy y decirte que para el directo que viene que va a ser el lunes día 7 ¿vale? el día 7 de agosto la semana que viene no vamos a hacer directo porque tengo tengo que estar en el me coincide que bueno, tengo una historia en el brazo que arreglar y no voy a poder estar en directo lo haremos la siguiente semana el día 7 entonces el tema va a ser cómo enseñarle a tu perro a sentarse pero de manera profesional que tengas un sentado estable un sentado que realmente tu perro se sienta en una situación incluso complicada con muchas distracciones y lo más importante no se levanta hasta que tú se lo dices ¿vale? porque probablemente el sentado es uno de los ejercicios que más rápido aprenden los perros pero aprenden a sentarse y levantarse pues bueno el directo siguiente te voy a enseñar cómo conseguir que se siente y que no se levante hasta que tú le des la orden de liberación así que va a ser el lunes día 7 de agosto a las 3 y media y nada más decirte bueno déjame déjame los comentarios que te ha parecido el vídeo proponme si quieres que hable de algún tema concreto que necesites y oye te agradeceré mucho que le des un buen like que te suscribas al canal si no te has suscrito y si estás viendo el vídeo en Instagram o en Facebook que le des a seguir la cuenta ¿vale? le des a seguir exacto la cuenta también decirte te voy a dejar el link recuerda que te he dejado un link en la descripción del vídeo si estás en YouTube a otro vídeo donde te explico ya una vez coges bien la correa sin enrollártela donde te explico técnicas para que tu perro no tire de ella venga nos vemos en el siguiente directo chao 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 Gracias por ver el video.